Hola, bienvenido al canal. Estoy en el spot de la Barracuda, les reconoceréis seguro por la isla que tenemos ahí enfrente. Aquí siempre suelen salir Barracuda, es lo único que he pescado. Algún mero pequeño y de vez en cuando alguna lubina pero pocas veces, en agosto. Ahora en el mes de octubre lo que más salen son Barracudas. Llevo desde las 7 de la mañana y salieron dos. Estoy cambiando de señalos, probando unos nuevos y los que recibí de Aliexpress. Y bueno, voy a seguir un rato más, aunque ya está saliendo el sol, así que me quedará una media hora de venta. Porque aquí en el momento que sale el sol, se acaba el fuego. Así que sigo y os cuento ya por lo menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. 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 Hasta el próximo vídeo.